Con su DJ exclusivo, Néstor el DJ Las cosas que sabe, las vivió conmigo Desde un beso suave, hasta un alarido No debe importarte, lo que ya vivimos Es fiel como amante, al hombre, al hombre querido Pero no la engañes, porque es una hembra Con miel en los ojos, y fuego en las venas Capaz de amarte, como nunca te han amado Capaz de darte, lo que siempre te ha faltado Es una fiera, si te dice, que te quiere Y hará que creas, otra vez, en las mujeres Capaz de amarte, como nunca te han amado Capaz de darte, lo que siempre te ha faltado Es una fiera, si te dice, que te quiere Y hará que creas, otra vez, en el amor Pero no te olvides, que yo soy tu amigo No permitiría, que juegue contigo Basta de palabras, sé bien lo que digo Yo sé, yo sé, que te ama, y a mí me lo ha dicho Capaz de amarte, como nunca te han amado Capaz de darte, lo que siempre te ha faltado Es una fiera, si te dice, que te quiere Y hará que creas, otra vez, en las mujeres Capaz de amarte, como nunca te han amado Capaz de darte, lo que siempre te ha faltado Capaz de amarte, porque esta noche Y cada noche, noche tras noche Esperará su amor El baúl de la salsa Pura cabilla salsera Creatividad auténtica Lo tuve como un pez entre mis manos Me acariciaba lento Como acaricia a un gato Fue aire no viciado en mi existir El amor tuyo Se daba como flor en primavera Sin exigirme nada Para que floreciera Fue aire perfumado para mí Te pusieron por alma Un potro selvaje Te alopando orgullosa Un alma inconquistable Te pusieron por cuerpo La piel de una manzana Para que me tentaras Y no me enamorara de ti Nunca fue un amor tan mío Como el amor tuyo Nunca fue un amor tan lindo Tan grande, tan profundo Nunca fue un amor tan nuevo Tan puro para mí Tu amor es aire no viciado En mi existir Te pusieron por alma Un potro selvaje Te alopando orgullosa Un alma inconquistable Te pusieron por cuerpo La piel de una manzana Para que me tentaras Que yo me enamorara Que yo me enamorara de ti Nunca fue un amor tan mío Como el amor tuyo Nunca fue un amor tan lindo Tan grande, tan profundo Nunca fue un amor tan nuevo Tan puro para mí Tu amor es aire no viciado En mi existir Nunca fue un amor tan frío Como el amor tuyo A pesar del tiempo que ha pasado Tenerte aquí es un sueño logrado Nunca fue un amor tan mío Como el amor tuyo Tuyo es mi amor Y también tuyo es mi corazón Nunca fue un amor tan lindo Nunca fue un amor tan lindo Tan grande y tan profundo Así soy yo Tan sencillo y cariñoso Así soy yo Y adelante caballero El amor Me entrego y soy sincero Así soy yo Y sé que Si tengo quien me quiera Yo sé que Y puedo verte tanto, 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 tanto amor Y demostrarte Y demostrarte Hay amor Hay amor Mucho amor Y puedo verte tanto, 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 tanto amor Como, tanto, 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 tanto suyo Hay amor, mucho amor, te quiero sin reserva, porque así soy yo Así soy yo, tan sencillo y cariñoso, así soy yo, galente y caballeroso en el amor Así soy yo, y puedo regalarte en un momento el corazón Así soy yo, hay amor, mucho amor para darte Así soy yo, así soy yo, así soy yo, así soy yo Oye, así soy yo, eh Vamos a la hora Caballeroso en el amor, ven Hay tan grandes motivos Para no estar aquí Emociones que siento Como nunca sentí Y cuando tú me aprietas, noto que se despierta Y explota el deseo, con toda su fuerza Y tu beso febril, paseándose por mí Y no acabas y empiezas Son así las locuras Que me gusta vivir Tremendas aventuras Que me llenan de ti Y soy yo, quien te abraza Y te mima y te agarra Y nunca descansa Al borrar la distancia Importantes motivos Y por tantas razones Yo estoy aquí Yo estoy aquí Aventuras 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 Aventuras, ansiedades que motivan Nuestro, ansiedades que motivan Con qué cara te atreves a mirarme Con qué cara hoy vienes a buscarte Cuánto ganas tratando de engañarte Si en tu cara se enoga que lo amaste Y con qué cara pretendes hoy curarme Que sola estabas cuando me abandonaste Ya no me engañas, no puedo perdonarte Capaz no servirá Con qué cara me hablas del pasado Y con qué cara si sabes que has fallado Ya me basta con ver tu actitud egoísta Y con qué cara te mientes a ti misma Y con qué cara estúpida farsante Hoy me pides y olvides lo de antes Puedes darte el lujo de marcharte Y con tu cara de niña arrogante Y con qué cara pretendes hoy besarme De la cama ayer me desplazaste Ya no deseo volver a conquistarte Guapa y no servirá Así como un árbol da sus frutos Dame tu corazón Como una madre abriga a su niño Cúbreme con tu calor Y dame la frescura de tu aliento Dame una llama Para llegar hasta el cielo Dame tus alas El último rincón de tu ser Donde nadie ha llegado jamás Cualquier noche Cualquier noche Algún día Para no morir Dame vida Así como el sol da su luz Dame tu corazón Como la lluvia caricia la hierba Báñame con tu amor Y dame la ilusión que te despierta Dame fuego Para llegar a la orilla El favor de tu viento El último rincón de tu ser Donde nadie ha llegado jamás Cualquier noche Algún día Para no morir Dame vida Cualquier noche Sin egoísmo Sin egoísmo Dame un rayo de tu luz Para no morir Dame vida Porque el amor que esperaba Eres tú Noche noche Tú Guía Que puedes romper mi silencio Para no morir Dame vida Con la melodía de tu voz Noche Guía Guía Con tu amor guía Para no morir Dame vida Si no me quieres más Descártame Descártame Si esto no va más Apártate Pero no seas así Conmigo Estoy tratando de olvidarte Poco a poco Y si apareces No consigo Por favor No llames Tu puerta la cerré Con llave Con llave No juegues al ladrón Te pido Porque mi amor es para ella solamente Y te amo solo mi vida Yo no quiero Yo no quiero Precisar de ese cariño Que me niegas Por tu amor en el amor Andarás ciega Si me olvidas Yo te tengo que olvidar Yo no quiero Por tu culpa Convertirme en un fantocie Y que el fantasma de tu cuerpo Entre en mis noches Comparándose con todos los demás Descártame 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 Llego a tu vida Llego a tu vida Y entro en tu alma En silencio De puntillas Como un fantasma Dejo un clavel sobre tu almohada Para que la despedida Te deje de recuerdo Una sonrisa Tan lentamente Tan lentamente Pienso en voz alta Que es a mí A quien perteneces Pero el espejo Siempre me dice Que tu amor Es de otro dueño Y debo conformarme Con compartir tu sueño El pasajero El pasajero de tu corazón El que te ama de verdad Soy yo El que te llena como nadie Es tan solo un extranjero Buscando visa para darte amor El pasajero El pasajero de tu corazón El que se duerme junto a ti Soy yo El quito sol de tu mañana El que acepta la distancia El único en perder Soy yo Tan lentamente Pienso en voz alta Que es a mí A quien perteneces Pero el espejo Siempre me dice Que tu amor Es de otro dueño Y debo conformarme Con compartir tu sueño El pasajero El pasajero de tu corazón El que te ama de verdad Soy yo El que te llena como nadie Es tan solo un extranjero Buscando visa para darte amor El pasajero de tu corazón El que se duerme junto a ti Soy yo El quito sol de tu mañana El que acepta la distancia El único en perder Soy yo Ella dice que en sus sueños Aparezco antes que todo Antes de cerrar los ojos Poder gracias a la vida Que suerte Que me dice que en sus sueños Que suerte Solo soy yo Que se esconde Que en la primera noche Como el día Me despierta Y se duerme Ella dice que me quiere Ella dice que me quiere Que si mi amor se muere Que si mi amor se muere Que si mi amor se muere Que mi amor se muere Que si mi amor se muere Gracias a la vida Por tenerte Ella dice que me quiere Ella dice que me quiere Sin mi amor se muere, sin mi amor se muere Oh, oh, oh cielo, lo mejor ha sido conocerte Y sé que sus besos solo llegan en mi boca Que mi risa le provoca Que su amor como un hoguero se siente Y sé que su cuerpo va rodando por mi cuerpo Que se huele entre mi pecho Que alimenta la ansiedad del amor Ella dice que me quiere, ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere, sin mi amor se muere Oh, oh, oh cielo, gracias a la vida por tenerte Ella dice que me quiere, ella dice que me quiere Y sin mi amor se muere, sin mi amor se muere Oh, oh, oh cielo, lo mejor ha sido conocerte Música Abrázame, trastórname, haz que pierda los sentidos cuando haga el amor contigo Amame, no permitas que razones, no me pongas condiciones esta noche Amame, salvajemente, amame, y haz que olvide Que vengo de hacer el amor, el amor con ella Que a ti solamente doy lo que ella te deja Haz que olvide Y haz que olvide Que vengo de hacer el amor, el amor con ella Abrázame, trastórname, y no dejes que tu orgullo ponga freno a este destino Y aunque me consume, no permitas que tu orgullo ponga freno a este destino No permitas que razones, no me pongas condiciones esta noche Si me aceptas, lo prohibido Amame, salvajemente, amame, y haz que olvide Que vengo de hacer el amor, el amor con ella Que a ti solamente doy lo que ella te deja Haz que olvide Y haz que olvide Que vengo de hacer el amor, el amor con ella Que a ti solamente doy lo que ella te deja Haz que olvide Y haz que olvide Estoy de vuelta Como antes cuando estaba sin amor Sus recuerdos Sus recuerdos Me enseñaron que se ama una vez y nunca dos Su perfume de mi piel ya se esfumó Y hoy ya puedo decir A viva voz He vuelto a vivir Mi vida He vuelto a sentir Romance Todo aquello que fue Como antes Como antes Borrando de mi mente Su idade Su idade Mis noches eran solos Eran solos Eran solos de su cuerpo Era lluvia Era lluvia Era viento De pasión Me entregaba Me entregaba Me entregaba Con ternura Con ternura me abrazaba Y su pulso se agitaba como yo Su perfume de mi piel ya se esfumó Y ahora puedo decir A viva voz Con ternura프 He vuelto a vivir Mi vida he vuelto a sentir Romance Todo aquello que fue Como antes Borrando de mi mente Su idade He vuelto a vivir Mi vida He vuelto a sentir romance, todo aquello que fue como antes Borrando de mi mente su imagen No, no aguanto más dejarte así En brazos de quien no te sabe amar y hacer feliz No, no puedo más vivir así Pensando que tendrás que darle a él lo que se enteró para mí No puedo más, no me conformo con dos horas para amar Tampoco quiero que me des tu corazón por la mitad No puedo más Te quiero enterar y a tu lado despertar Porque me sobra lo que hace faltar Y estoy cansado de esperarte en soledad No puedo más Tanto sufrimiento Yo viví por el amor que se volvió lleno mi pobre corazón Y esa llama ardiente Que antes existió Dentro de mi pecho Se desvaneció Estaba vacío Lastimado Ofendido Derrotado Resentido Disgustado por culpa del amor Pero llegaste tú Y me encontraba afligido Y me encontraba afligido Derrotado Derrotado Demolido Algado Destruido Amarcado por culpa del amor Pero llegaste tú y yo olvidé lo que sufrí Volvió la fe de ayer y perdí Y así se fue el dolor al fin Porque al final la vi, los sufrimientos lo olvidé Porque nací en mí la fe, yo no queré, me hizo perder Porque yo estaba vacío, lastimado, ofendido Derrotado, resentido, disgustado por culpa del amor Y me encontraba ligido, destrozado, demolido Alucinado, destruido, amargado por culpa del amor Pero llegaste tú y yo olvidé lo que sufrí Volvió la fe de ayer y perdí Y así se fue el dolor al fin Que no llegaste tú y lo sufrimiento Que olvidé ya que he nacido en mí Y la fe porque me has hecho comprender Que el amor es una llama Que por siempre no se apaga Que renacen las cenizas del furor Que el amor es un suspiro Y tanto fuego, y tanto olvido Que se mide muy dentro del corazón Pero llegaste tú y yo olvidé lo que sufrí Volvió la dicha sonreír He vuelto a amar, a cantar, a reír, a vivir Pero llegaste tú Hay melodía de alegría en mi vida Y mi alrededor por el amor que me has dado tú Pero llegaste tú Y es que llegaste tú Con la paz y la virtud Me has llenado de inquietud Todo eso es maldito Todo eso es maldito Tal vez de mí quererte más Preocuparme por mí Pero el destino Se separó Se separó tu amor de mi amor Tal vez de mí Tal vez de mí El recuerdo El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema El que yo me busque Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema El que yo me busque Sin tu amor Tal vez de mí Quederte más Quederte más Preocuparme por ti Pero el destino Pero el destino Se separó Tu amor De mí Amor Tal vez de mí Quederte más Quederte más Quederte más Y el recuerdo El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema El que yo me busque Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema El que yo me busque Sin tu amor Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy Y a donde quiera que miro Todo me recuerda a ti Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Sé que mi vida ha tomado Por un rumbo diferente Que me separo de ti El amor tu me enseñaste Mil fantasías Alejaste Mi temor Me enseñaste Que las cosas nuevas Las superan Lo mejor No hay que fingir El amor Se refleja Así espontáneo Olvidando Sus desas Y agravios Del tiempo Con este Precioso Acuerdo Una plaza de diversas Entrando en exas y de amor Perdemos la cabeza Sintiendo que los grandes problemas Se hagan más pequeños Y hacemos de todo lo que hago Un universo nuevo Un suspiro en mi almohada Otra noche sin dormir Me despierto, todo es silencio Estoy solo, pienso en ti Vení y besarme Amame, amame Debe ser el amor Que estoy siguiendo Loro entender Y protea por padecer Debe ser el amor Que estoy siguiendo Ella despertó en mí El amor ya me ha vuelto En mis sueños Estamos juntos Y te abrigo Con mi ser Me deslizo En tu cuerpo Como el agua Por tu piel Si estás tú Si estás tú Todo está bien Me siento feliz Debe ser el amor Que estoy siguiendo No lo puedo entender Mi propia forma de ser Debe ser que el amor Hoy es más fuerte Y no olvidaré Y no olvidaré Y no olvidaré Siempre estabas tú conmigo Cada instante Cuando yo sentía frío Me abrigaste Cuando en sombras me perdía Alumbrabas tú Alumbrabas tú mi vida Con tu amor Con el paso de los años Te perdía Te perdía Tan seguro estaba yo Que te tenía Que se ti tan engañado Cuando vi que tú faltabas Cuando vi que tú faltabas En mi corazón Ay que dolor Tú me pusiste a prueba Logrando que entendieras Por ti yo vivo sin ti Yo muero Tú eres el final Y también Comienzo Eres sol en la mañana Un año de madrugada Eres toda la creación Yo soy tu derecho Tratándome así Con tanto temor Y censura Llego a creer Que dudas Que no estás segura De mí Yo sé que no soy Un tipo de amante perfecto No soy en verdad El gran ideal De tus sueños Yo puedo equivocarme Yo puedo equivocarme Como todos los demás Y lo acepto Pero cuando se quiere Con el alma de verdad Se olvidan los defectos Yo puedo equivocarme Yo puedo equivocarme Yo puedo equivocarme Yo puedo equivocarme Como todos los demás Y lo acepto Pero cuando se quiere Con el alma de verdad Se olvidan los defectos Y no es lo que es Next Y te hace algo, Y no puedes seguir Y no puedes seguir Y no puedes seguir Y no puedes seguir sin dudas, yo puedo equivocarme como todos los demás y lo siento, pero cuando se quiere con el alma de verdad se olvidan los demás, yo puedo equivocarme como todos los demás y lo siento, pero cuando se quiere con el alma de verdad se olvidan los defectos, yo puedo equivocarme como todos los demás, yo puedo como todo ser humano también me puedo equivocar, yo puedo equivocarme como todos los demás, yo puedo pero se olvidan los defectos cuando se quiere de verdad, yo puedo equivocarme como todos los demás, yo puedo tú puedes seguir tratando de hallar lo que buscas, yo puedo equivocarme como todos los demás, pero de no ser así, pero de no ser así aprende a aceptarme sin dudas ¡Gracias! Yo puedo equivocarme como todos los demás, yo puedo Yo no soy el amante perfecto ni de tus sueños el gran ideal Yo puedo equivocarme como todos los demás, yo puedo Tú que has visto todo lo que has visto, tú que sabes que la vida es bien y es mal Yo puedo equivocarme como todos los demás, yo puedo Y el error que cometí me lo puedes perdonar Yo puedo equivocarme como todos los demás, yo puedo equivocarme como todos los demás, pero no se quiere con el alma de verdad, se olvidan los defectos Cien por ciento perfecto